Fueron las elecciones más seguras de la historia. Así declaró un grupo de funcionarios estadounidenses de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, quienes afirmaron que no existe ninguna evidencia de que los sistemas de votos hayan sido comprometidos ni los votos borrados, perdidos o cambiados, o que agentes extranjeros hayan interferido. Esto contradijo las declaraciones del presidente Trump, que afirma sin presentar pruebas hasta el momento que un sistema de máquinas de votación canceló millones de votos a favor suyo. Si bien sabemos que existen muchas afirmaciones infundadas y oportunidades de desinformación sobre el proceso de nuestras elecciones, podemos asegurarles que tenemos la mayor confianza en la seguridad e integridad de nuestras elecciones y ustedes también deberían tenerla. Esto ocurre cuando en la noche del jueves el presidente electo Joe Biden amplió su ventaja sobre su rival Donald Trump con la proyección de los 11 votos electorales de Arizona. Entretanto, Georgia empezó el recuento manual de casi 5 millones de papeletas al tiempo que el presidente Trump continúa con afirmaciones de fraude, tanto que el ex presidente Barack Obama comentó... Pero si está escuchando algunos de los programas de radio que sintonizan los votantes de Trump, si está viendo Fox News, si está recibiendo estos tuits, estas acusaciones se presentan como hechos. Así que hay millones de personas que piensan, oh sí, debe haber trampas porque el presidente lo dijo. No obstante, más líderes mundiales reconocen a Biden. El más reciente fue el presidente chino Xi Jinping. Seguidores de Trump anunciaron una manifestación en la capital para este fin de semana. Un evento promovido por personalidades de los medios de comunicación conservadores, defensores de Trump, nacionalistas blancos y defensores de teorías conspiratorias. Se sabe que habrá una contraprotesta. Varios medios estadounidenses empezaron en las últimas horas a proyectar la victoria de Biden en Georgia y de Trump en Carolina del Norte. Con estas proyecciones, Biden tendría 306 votos electorales y Trump 232, y sería el mismo resultado del 2016 de Trump contra Hillary Clinton. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.